Tuvimos la visita de nuestro ministro Augusto Costa con dos noticias super importantes. La primera, la firma de un convenio para poder arrancar con la obra hidráulica de nuestro parque industrial. Un pedido que lo viene haciendo Gustavo y creemos firmemente que nuestro distrito tiene que tener ese parque industrial. Te permite crecer en lo laboral, en lo económico. Nuestras empresas tienen que dejar de buscar otros municipios cercanos para ir a trabajar y nosotros acompañarnos a ellos. A partir del trabajo conjunto con el municipio, estamos pudiendo traer desde la provincia recursos para que, por un lado, Merlo pueda seguir avanzando en el sueño de tener un parque industrial. Un municipio tan importante para la provincia en términos productivos tiene que tener un sector industrial como corresponde, con toda la infraestructura, con todas las condiciones para que se pueda producir, radicar empresas, generar trabajo genuino. Es una política muy importante para seguir generando recursos para mejorar los parques industrial de la provincia. Y en paralelo, firmamos un convenio por el programa de producción bonaerense, que también es para la parte más de comercialización de los productos que se generan en el municipio. Es la única forma de trabajar muy de cerca, tanto con Gustavo, como con Karina, con Roxana, con todo el equipo, para primero identificar cuáles son las prioridades y necesidades de Merlo. Tuvimos el agrado de acompañar a Augusto Costa y a su intendente Carina Menéndez, a Ney Climatizadores, una empresa muy importante para lo que es el municipio de Merlo. Pionera en lo que tiene que ver con exportación. Día a día va ganando mercados en lo que tiene que ver con Europa y ahora también en el lejano oriente. Entonces da gusto venir a visitarlos y estar permanentemente en contacto con ellos. Y vinieron a ver un poco lo que fabricamos acá. Nosotros hacemos climatizadores evaporativos para vehículos. Le pude comentar al ministro la posibilidad que tenemos de exportar, que vinimos a exportar hace un montón. También un poco algunos planes, tanto de la provincia como del municipio y de la nación, que hemos aprovechado para desarrollar aún más el potencial exportador y el potencial de lo que es la venta nacional. Tener la posibilidad de que un ministro, una intendenta, secretarios y demás, no visiten y vean lo que hacemos, es un orgullo. Nos mostró cuánto le costó a su papá. Tener esta PYMED que exporta a todo el mundo y es de acá de Merlo. Cuando nosotros asumimos no existía el vínculo entre las empresas y el municipio. Y de la mano de Gustavo Villagra, de Roxana y de Gustavo Menéndez, pudimos crear ese vínculo que tanto necesitamos, ambas partes. Como unión mantenemos un vínculo bastante fuerte, el apoyo del municipio es incondicional. Sigo agradeciendo a nuestro gobernador porque de verdad se está ocupando de poder ayudar a esas empresas a poder seguir.